no, 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 no. Pumbas. Pumbas. Ahora, cuando caiga es cuando rompes. No hay que subirle una apariencia. No, al revés. Eso no importa, porque eso es la defensa. Ponle la radio para que no lo oiga. La defensa es para el parayoguito ahora mismo. Eso va a doler. ¿Te acuerdas, mai? Eso va a doler. Ya quito esto, tío. Esas cosas, dios mío. Parece que parece que este es distinto el de tu padre. Es que es menos... Es más corto. Tiene más espacio que el de mi padre. ¡Arreve, arreve, arreve! Para que... ¡No te apures! ¡No te apures, viste, cabrón! ¡Andrés, olvides eso, eh! Parece que también él se va a cargar. Yo le dije que sí trajo de repuesto, pero... ¡Apente, empate, cipro! ¿Por qué se pusieron a tomar el asombro, no? ¡Esto le da aquí abajo! ¡Sí, para aquí abajo! ¡Uy, uy! ¡Basta! ¡Basta! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Se cae! ¡Basta! 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 ¡Basta!